Este siguiente video tiene a todo el mundo hablando sobre el zoológico de Oregon. Por un lado un niño pequeño, por el otro Kaya, una leona de cuatro años de edad. Puede ver como Kaya intenta desesperadamente jugar con el niño, pero una pared de vidrio la separa de lo que tal vez sería su cena. La situación le resultó muy graciosa a la madre del pequeño, mientras que el zoológico dice que Kaya solo quería jugar. Pues qué bueno que lo separa una ventana de vidrio, ¿no crees, Sandra? Yo creo que sería su cena, no quería jugar con él. Bueno, qué curiosa leona, eso sí, pasemos al clima, donde la lluvia no dejó de azotar al noroeste el día de hoy. La lluvia empezó anoche y no dejó de caer hasta después del mediodía, ya después fue un poco más esporádica esta tarde. Y esa lluvia esporádica continuará con nosotros esta noche, cuando la temperatura mínima vaya a bajar a los 43 grados. Mañana esperamos máximas de solo 57 grados, aún unos 10 grados menos de donde se supone deberíamos estar en esta época del año. Mañana también esperamos que este sistema continúe moviéndose sobre nuestra región. Y bueno, va pasando, como no hay vientos, viene lentamente, así que aún creo que las precipitaciones duren hasta el sábado, como esperamos un cambio positivo. Si le gustan los días soleados y calurosos, empezando el domingo, ese cambio positivo. Veamos más de cerca las temperaturas para el día de mañana. 50 por toda la región, 57 en Troutel, Vancouver y Portland, 56 como máxima en Kelso y en Hillsborough, 57 en Scappoose, 56 también en McMinnville y Salem y también al sur en Aurora, 56 grados como máxima. Y este es su pronóstico para los próximos cinco días. Como les dije, lluvia hasta el día sábado. Las temperaturas empezarán a aumentar el día domingo con 67 como máxima y cielos mayormente soleados, 76 el lunes, 73 el martes. Así que aguanten un poquito y ya verán que la próxima semana va a estar muy, muy soleada y muy bonita. Abigail Araujo cumple un año. Felicidades a ella. También tenemos a Jessica Ortiz Ceja, que ayer cumplió 10 añitos. Y finalmente tenemos a Edwin Mata Contreras, que lo manda a saludar a su papá. Cumple cinco años y desafortunadamente su foto estaba muy pequeña, entonces no la pudimos poner, pero felicidades, un beso. Así es, que manden fotos grandes. Así es. Bueno, pues vamos a pasar con Enrique Caicero, que nos tiene un adelanto en los deportes. Así es, mi gente. Congélense ahí, porque más adelante les contaré cómo es que la institución de los Timbers apoyará a los talentos femeniles del fútbol local. Regresamos. Enrique Caicero